¿Cómo es tu nombre? Mario. Hoy empezamos a hacer sombrillas, sombrillas de paja. ¿Cómo es el trabajo? Es un trabajo, viene a ser artesanal. No fui aprendiendo de la misma gente grande. Como yo vivo en la costa, fui aprendiendo de la gente de la costa, de los hombres de la gruta. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer una sombrilla? Y tres horas más o menos. Bueno, empezamos con el hambre fina, se llama el hambre techar. La arrollamos en un palito y tiene una aguja, le decimos otro. Y entonces ahí, después empezamos, cortamos la paja como corresponde y después la vamos armando. ¿Y dura todo un verano este sombrillo o cada cuánto tiempo se deben cambiar? Sí, según el trato. Como si era acá, porque le agarra mucho el viento, entonces la maltrata, entonces dura un año nomás. Pero en un lugar donde se puede cuidar mejor, que no le agarra tanto los vientos, nada, aguanta más. Un año, tres años. ¿La gente las cuida? Muchos las cuidan, muchos por ahí. Hay gente que por ahí cuida las cosas, hay gente que no. ¿Cuántas sombrillas tenés que hacer para este verano? Estamos haciendo casi todos los veranos 20. Este verano vamos a ver si llegamos a 20. ¿En qué lugar de la costa vivís? Acá en Puerto Sánchez. ¿Qué significa el río y la costa para vos? Oh, y fue el río, mi vida, mi vida porque desde que nací estoy en la costa. ¿Te sorprende el río? ¿Siempre te enseña la vida en la costa? Sí, siempre se va aprendiendo algo. Aparte los movimientos del río van cambiando y todo, así que siempre hay algo nuevo para aprender. ¿Cuál es la mejor época para estar cerca del río? El verano. Los días de calor, ¿la gente se pelea por tus sombrillas? Algunos se deben apurar por agarrar las sombrillas, sí, es verdad. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? ¿Que las cuiden? Ah, no, por supuesto que las cuiden, que así duran más y tienen sombra, el que puede va, el que la gane. Y están hechas con cariño. Sí, por supuesto, sí, sí, todo lo mejor que podemos hacer, hacemos con ganas, con voluntad y para que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!